Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago No tome suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo comparon fue tan fuerte el ramalazo que al caer hizo pedazo Y hasta el corazón me dolió Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago No tome suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo comparon fue tan fuerte el ramalazo que al caer hizo pedazo Que hasta el corazón me dolió Y cuando me lo comparon fue tan fuerte el ramalazo que al caer hizo pedazo Que hasta el corazón me dolió Para mí sirvan bucanas y polvo para mi gente Pa' los traidores mi escuadra y pa' la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan conmigo de todo tienen Señores, soy calentano y me paseo donde quiera Nací curado de espanto, me gusta la vida recia Los negocios bien pagados y todas las cosas buenas Conocco Estados Unidos, por tierra y aire señores Ahí siempre han existido los grandes consumidores De polvo sin apellido, que da pa' comprar aviones ¡Hora compa, vení! ¡Vámonos al huracán a celebrar! Para pasearme un buen carro Para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro Y el mar pa' mis vacaciones Con un embraque a mi lado Nuevecita en los amores Pa' gastar es el dinero Pa' trabajar mi avioneta De botas y de sombrero También ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno Para lo que se me ofrezca Policías y funcionarios También trabajan conmigo Por dinero y unos gramos Que les doy para suicio Me explotan y me abren paso Estén con lo en el servicio A través de la historia en el mundo Han pasado muchos incidentes Pero el que les vengo a relatar Dejo sorprendida a mucha gente Es la historia de aquel noble cura Que por hoy aún sigue presente En el pueblo había un hombre burlado Y el odio se apoderó de él Porque un tipo vestido de negro Vilmente le violó a su mujer Y se fue en busca de aquel cobarde Para cobrarle por su alfime Se puso a esperarlo en el camino Hasta que por fin lo vio venir Y con un machetazo certero La cabeza miraba a partir Estaba como a catorce metros El cuerpo que miraba a morir Cuando quiso hacer los brazos Que sorpresa el hombre se llevó El cuerpo que ahí estaba sin vida Era de aquel enviado de Dios De rodillas le gritaba al cielo Inflorara por él su perdón Siempre andaba en un caballo negro Con espuelas sotanas y sombrero Con la Biblia debajo del brazo Era un fiel servidor del eterno En la tierra se nos fue un buen hombre Ya lo tenga Dios allá en el cielo Aquel día ensilló su caballo Y se fue a pregonar por la paz La enseñanza siempre fue su credo Incitaba a saber perdonar Desde niño siempre fue muy noble Les hablaba del bien y del mal Han pasado ya bastantes años Y él no se resignó a dejarnos Se aparece vestido de negro Cabalgando su noble caballo Es tan grande el amor por su gente Que del cielo ha venido a enseñarnos ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Porque con nada compró Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó Esa virginidad Hasta tocar el cielo Con otro amor Con otro amor Te diviertes por ahí Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó Que saboreó Esa virginidad Hasta tocar el cielo Dios me eligió Para que fuera yo Quien encendiera el fuego Te diviertes por ahí De tu jardín en flor Y más que profesor Soñé con ser tu dueño Tu voluntad No logré dominar Y buscaste otro lecho La adversidad Te ha tratado muy mal Y extrañas lo nuestro Mi estilo Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Se marchito El botón del amor Un chispazo Me sangra el corazón Y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad No logré dominar Y buscaste otro lecho Y buscaste otro lecho Tapizando tu cuerpo Tapizando tu cuerpo Música Por esperanza Opatizando tu cuerpo Malé cixíssimo Desde hierro Play-paisa No es que��za No está Assistance Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Y ahora aunque el mundo se oponga tienes que ser para mi Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Estaba maullando un gato pero era de mala raza Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que estés conmigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quede a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Amorcito y que es tu cumpleaños A tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Que ni muertos nos separarán Amorcito y que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños A tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Que ni muertos nos separarán Hoy te traigo este ramo de flores Que a mi paso en el campo corte Son bonitas de muchos colores Con tus besos Con tus besos Con tus besos las perfumaré Amorcito y que es tu cumpleaños Amorcito que vivas mil años Amorcito por Dios que me encantas Nunca dudes Nunca dudes de mi corazón Me alimento estando a tus plantas Y mil versos escribo en tu honor Formaremos una gran familia Perdurable será nuestra unión Y las trampas que tiene la vida Venceremos con fe y con amor Amorcito que vivas mil años A tu lado yo me siento un rey No me canso de estarte adorando Ni te cambio por todo un edén Música Corazón tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos Nomás quiero que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya a creer que le estamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Ay corazón Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Con todo el sentimiento Con todo el sentimiento Mi trini Con todo el sentimiento Mi trini Corazón Música 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 ¿Por qué tenía que enamorarme yo de ti, si tú eras para mi desconocida? ¿Por qué tu cuerpo cobijé cuando morías de frío? Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma pa' volar, que no serás nomás de un solo nido Ese que traes a tu lado, me tiene que respetar Dile que no sea mal creado, porque le puede pesar Que los niños educados, no deben de rezongar Dile que vea por donde anda, si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo, ya con cresta y espolón Que pollito desplumado, saliendo del cascarón Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar Por eso es que tu querido, me tiene que respetar A la orilla de un palmar Miré a una joven bella Su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas Al pasar le pregunté, que quién estaba con ella Y me contestó llorando Yo la vivo en el palmar Soy huerfanita No tengo padres sin padre Ni un amigo Ni un amigo Que me venga con el solar Solita Paso las horas A la orilla de un palmar Y solita Y solita voy y veo Como las olas del mar Soy huerfanita No tengo padres sin padre No tengo padres sin madre Ni un amigo Ni un amigo Que me venga con el solar Solita Paso las horas Y solita A la orilla de un palmar Y solita voy y veo Como las olas del mar Amorcito Amorcito Y que es tu cumpleaños A tu casa Te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho Que te amo Que ni muertos No separarán Amorcito Y que es tu cumpleaños A tu casa te vengo a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Que ni muertos nos separarán Hoy te traigo este ramo de flores Que a mi paso en el campo corté Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Amorcito que vivas mil años A tu lado yo me siento un rey No me canso de estarte adorando Ni de cambio por todo un edén Amorcito por Dios que me encantas Nunca dudes de mi corazón Me alimento estando a tus plantas Y mil versos escribo en tu honor Formaremos una gran familia Perdurable será nuestra unión Y las trampas que tiene la vida Venceremos con fe y con amor Amorcito que vivas mil años A tu lado yo me siento un rey No me canso de estarte adorando Ni de cambio por todo un edén Mi vida se está acabando Por tantas y tantas noches Por tantas y tantas noches Que yo me paso en la cantina No tomo hasta emborracharme Y grito aunque no me escuchen Que ya mi vida se está acabando Tomo por un mal camino Torcido y de mucha pena Y un sendero también de llanto Se fue sin volver sus pasos Yo solo encontré sus huellas Que ahí en el fondo habían quedado Yo no sé, yo no sé, yo no sé Que será para mí lo peor El licor, el licor, el licor O el amor, el amor, el amor Por donde le hago chiquitita Jamás volverá conmigo Porque a ver que ya se ha ido Nunca regreso Te encuentran ido Se fue sin volver sus pasos Yo solo encontré sus huellas Que ahí en el fondo habían quedado Yo no sé, yo no sé, yo no sé Que será para mí lo peor El licor, el licor, el licor O el amor, el amor, el amor Por ser bonita Vuelas muy alto Te sientes reina de un edén Y francamente por tus encantos Grandes imperios caen a tus pies Al rey de mastos Siendo tan macho Lo has comparado con más de cien Y con su orgullo hecho pedazos Ahora reniega de su poder Al rey de oros lo despojaste De su tesoro por tu adición Yo te di todo y nunca cambiaste No valoraste mi gran amor Al rey de reyes lo cautivaste Te puso un trono cerca de Dios Y ni por eso reflexionaste Porque estás hueca del corazón Al rey de espadas Siendo tan malo lo has humillado con tu destel Y anda llorando por su fracaso Dice que tú eres mala mujer Al rey de copas en cada trago Lo haces que beba tu rica miel Y por el mundo va pregonando Y por el mundo va pregonando Que él es el dueño de tu querer Al rey de oros lo despojaste De su tesoro por tu adición Yo te di todo y nunca cambiaste No valoraste mi gran amor Al rey de reyes lo cautivaste Te puso un trono cerca de Dios Y ni por eso reflexionaste Porque estás hueca del corazón Abandonado soy Por una mujer que adoro Abandonado estoy Y por eso sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy perdí un tesoro Esa ingrata Esa ingrata Se fue y me abandonó Lloró mi madre Al verme que sufría Al verme que sufría Lloró mi padre Y no me abandonó Y no me abandonó Y no me abandonó Y ahora Y no me abandonó Ya no sé qué hacer sin ella Lloró mi madre al verme que sufría Lloró mi padre al verme mi tristeza Abandonado estoy nomás por mi pobreza Ay que suerte tan negra me tocó Deja amistades pa' cuando caigas Te den la mano Brinda una copa pa' cuando llores Te den un trago Noto de suerte y suerte mi buen amigo Mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro A un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él hizo pedazos Y hasta el corazón Me dolió Deja amistades Pa' cuando caigas Te den la mano Brinda una copa pa' cuando llores Te den un trago Noto de suerte y suerte mi buen amigo Mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro A un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él hizo pedazos Que hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que hasta él hizo pedazos Que hasta el corazón Me dolió Darte un poquito No des la espalda a quien le dio No des la espalda a quien le dio Música Como paloma herida Llegaste tonto a mi vida Y yo te cobijé Tomaste de mi fuente Solo agua cristalina Para calmar tu sed Venías muy derrotada Tan triste Tan triste y maltratada Que hasta te vi llorar Mas te brindé cariño Y entraste toda mi vida Y hoy que te aliviaste De mi quieres volar Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tu eras para mi Si tu eras para mi desconocida Porque tu cuerpo cobije Cuando morías de frio Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tu eres tal paloma para volar Que no seras no mas Que no seras no mas De un solo nido Y yo que te queria Para mi solito Música A volar paloma Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tu eras para mi desconocida Porque tu cuerpo cobije Cuando morías de frio Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tu eres tal paloma para volar Que no seras no mas De un solo nido Música Que ya no estas Dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó Que ya no estas Dijo esta lagrima que en mi mejilla humedeció Que ya no estas Dijo la rosa triste y seca que esta en el jardin Que ya no estas Que ya no estas Que nuestra historia tan bonita ya Llegó a su fin Que ya no estas Que te has marchado Y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado Solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad Que ya no estas Música 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 Que volverás, pero la triste realidad me grita que no estás Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca me vas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca me vas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Para mí sirvan bucanas y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra y para la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan conmigo de todo tienen Señores, hoy calentado y me paseo donde quiera Nací curado de espanto, me gusta la vida recia Los negocios bien pagados y todas las cosas buenas Conozco Estados Unidos, por tierra y aire señores Ahí siempre han existido los grandes consumidores De polvo sin apellido, que da pa' comprar aviones ¡Hora compa, vení! ¡Vámonos al huracán a celebrar! Para pasearme un buen carro Para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro Y el mar pa' mis vacaciones Con un hembra que a mi lado Nuevecita en los amores Pa' gastar es el dinero Pa' trabajar mi avioneta De botas y de sombrero También ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno Para lo que se me ofresta Policias y funcionarios También trabajan conmigo Por dinero y unos gramos Que les doy para su vicio Me escoltan y me abren paso Estén o no en el servicio Ellos se quejan Porque los negó su padre A mí también Pero qué culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo Que es mi madre Padres cualquiera Si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después tienen los hijos por un querer Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltó un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!